Significado de un dije de elefante. Un dije de elefante es un amuleto popular en muchas culturas y tradiciones. El elefante es un animal majestuoso y poderoso que representa la fuerza, la estabilidad y la buena suerte. Además, en algunas culturas, se cree que los elefantes son animales sagrados que están asociados con la sabiduría, la longevidad y la prosperidad. Si tienes un dije de elefante, es probable que estés interesado en su significado simbólico y lo uses como un recordatorio de la sabiduría y la fuerza que representa. Aquí hay algunos posibles significados detrás de un dije de elefante. Fuerza y estabilidad. El elefante es un animal increíblemente fuerte y resistente, y puede simbolizar la fuerza y la estabilidad en tiempos de dificultad. Usar un dije de elefante puede recordarte que eres capaz de superar cualquier obstáculo y que tienes la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Buena suerte. En muchas culturas, se cree que los elefantes son portadores de buena suerte y prosperidad. Usar un dije de elefante puede atraer la buena fortuna y ayudarte a mantener una actitud positiva hacia la vida. Sabiduría y longevidad. Los elefantes son animales conocidos por su sabiduría y longevidad. Usar un dije de elefante puede ser un recordatorio de la importancia de buscar la sabiduría y aprender de las experiencias de la vida. También puede simbolizar la búsqueda de una vida larga y saludable. Protección. En algunas culturas, se cree que los elefantes son animales protectores que pueden proteger a las personas de peligros y malas energías. Usar un dije de elefante puede ser un recordatorio de que estás protegido y seguro en todo momento. Conexión con la naturaleza. Los elefantes son animales que tienen una conexión profunda con la naturaleza y el mundo natural. Usar un dije de elefante puede simbolizar tu propia conexión con la naturaleza y tu deseo de proteger y cuidar el medio ambiente. Si tienes un dije de elefante, es importante que consideres cuál de estos significados es más importante para ti y que lo uses como un recordatorio positivo en tu vida diaria. ¿Qué significa que te regalen un dije de elefante? Si alguien te regala un dije de elefante, significa que te está deseando buena suerte, protección y sabiduría. Esto significa que el regalo es una forma de decirte que esa persona desea que tengas éxito en tu vida, que seas feliz y que tomes decisiones sabias. También significa que la persona desea que tengas longevidad y prosperidad. Al recibir un dije de elefante, es una forma de decirte que se desean éxitos para ti y para tu familia. En conclusión, los dije de elefante son amuletos muy populares en el sur de Asia, pero también tienen significados religiosos e históricos en muchas culturas en todo el mundo. Estos dije se usan para simbolizar la sabiduría, la fortaleza y la buena suerte, y como talismán para protegerse de la mala suerte. Si alguien te regala un dije de elefante, significa que te está deseando buena suerte, protección y sabiduría, así como longevidad y prosperidad para ti y para tu familia. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.